Música Hola amigos de Youtube Vamos a hacer una instalación aquí para un lavadero Vamos a jalar el agua El agua fría de aquí y el agua caliente Le vamos a enseñar como se hace una instalación Paso a paso Vamos a bajar por aquí Vamos a recorrer nuestra tubería hacia acá Y vamos a pasar toda esta línea Vamos a romper el piso Para ocultar nuestro tubo Que va a ser el tubo de 2 pulgadas Entonces aquí va a ser nuestro lavadero Este lavadero que va a estar en este lado Se va a girar Vamos a retirar este muro Porque vamos a parar de aquel lado Y comenzamos Bueno pues aquí Giovanni no puede cambiar El disco no lo puede poner Está batallando aquí el Giovanni Así es que dejen sus comentarios abajo Y... ¿Qué opinan de nuestro ayudante estrella? ¿Qué opinan de nuestro 기본imiento estrella? UFAM Muy oscetra ¿Qué opinan no? Quiero mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Acá la Karen, que no pasa por abajo ¡Tengo que КI porque siga levantando el ojo! Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 Bueno pues aquí ya hicimos una curva, lo calentamos y se puso un bote para hacer la curva, ya que nos faltaba un codo, pero sin quemar el tubo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se hizo el agua! Pues aquí ya estamos probando el agua, no hay fuga y ya se selló la pared. Esperemos les agrade nuestro trabajo. Aquí la señora probando su instalación, va probando el agua fría, el agua caliente. ¡Gracias! 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 Pues así quedó la instalación. ¡Gracias! 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 ¿Qué es tu chazo, ná? Mi cuñado. ¡Ah, mi cuñado! Ya terminamos. Ya terminamos. Ya terminamos. Ya terminamos. Mi cuñado. . Gracias por ver el video.